Música Matapajolo Matapajolo Bata Bacolo Bata Bacolo Ya En cuanto yo voy a O quien ya me asume la pena de la leyenda Jean-Françal Dengue Yo Bata Bacolo Bata Bacolo Bata Bacolo Aguole buramua Aguole buramua Bata Bacolo Mua manena gaya Mua yema chuma Mua yema chuma Mua yema chuma Bata Bacolo Mua yema chuma Bata Bacolo Bata Amika G Faster Anguole buramua Brat y 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